No se puede leer tu música, Paco, que por lo menos. Yo te voy a contar otra historia. Ah, está bien, está bien, está bien. Natacha dice que ella canta por ti. ¿Y tú sabes que yo canto por Natacha? ¿A que no lo sabéis? Natacha fue mi descubridora hace casi dos años. En el mes de junio, ahora dos años, me descubrió ella. En Madrid, un día que estaba ella en la calle Atocha, yo estaba en mi oficina, ella en Facebook quería un restaurante y al final, así, sin alargarlo mucho, y dije, bueno, pues te acompaño, venga, vale, comemos, tal. Ella me dice que cantaba, digo, yo también canto, pero en mi casa nada más. Y empecé a cantar en el coche y dije, ¡oh, tú tienes que cantar aquí! Y canté en Marbella hace casi dos años, no llega. Y por ella canto. Nada más. Es una especie de Tate Ti. Natacha, Oscar Natacha y Paco. Madre mía, a mí si tú le podés algo, por ejemplo. Muy bien, Pacito, que vas a cantar dedicado a las Dolores. Por ejemplo, Lola Zambrana, que está ahí, esa guapísima señora Lola Zambrana, que vaya de maravillas. Y ahí va dedicado ese a todas las Lonas del mundo y a todas las señoras, ¿no? Pesa ocho, pesa ocho. A todas las Lonas y a todas las Mujeres de Marbella, te quiero. Que lo sepáis. Vamos fuerte a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!